Ay, tierra, qué bonito Compromiso de los unos con los otros Vamos siempre juntos a trabajar Olvidando la diferencia Valorando siempre a los demás Compromiso con los unos con los otros Vamos siempre juntos a trabajar Respetando la diferencia Valorando siempre a los demás Vamos colombianos para el dinero lanzar Mira el horizonte, vamos avanzar Desde muchos talentos tenemos que avanzar Desde muchos lugares te venimos a cantar A esto, a esto, a Hoy venimos a cantar A este, a esto, a Hoy venimos a cantar A esto, a esto, a Hoy venimos a cantar A él es Jesús, a él no va, hoy venimos a cantar A él es Jesús, a él no va, hoy venimos a cantar